¡Suscríbete al canal! De los médicos y de las enfermeras. Se han registrado decenas de ataques en contra de enfermeras, personal de salud y médicos, particularmente aquellos que combaten el COVID-19. Últimamente han sido blanco de amenazas, insultos, ataques, discriminación e incluso a uno le echaron un bote de cloro encima. Esto es absolutamente inaceptable, absolutamente. El Consejo en Contra de la Discriminación, el CONAPRED, está registrando ataques en contra de personal médico en 26 de 32 estados de la República. En la cabeza está la Ciudad de México con 47 casos, después el Estado de México con 19 casos y así se va hasta abajo. No lo podemos permitir, damas y caballeros. No lo podemos permitir. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Antes éramos una sociedad solidaria, apoyadora. Recuerden el terremoto de 2017 y hoy atacamos a nuestros propios médicos en Italia, en Francia, en España. Todos los días a las 8 de la noche salen de sus balcones la gente a apoyarles, a aplaudirles, a reconocerles, porque saben que son quienes los están defendiendo. En cambio, nosotros los atacamos, pues ¿qué nos pasa? Y adicionalmente en México, además se rifan la vida porque no tienen el equipo adecuado para tratar el tema del coronavirus y por lo tanto se rifan la vida todos los días. Entonces, entendamos, ellos son nuestra primera línea de defensa. Si ustedes ven uno, apóyenlos. Si están en una fila, déjenlos en primer lugar. Si están en el transporte público, cédales el asiento, porque además no duermen. Apoyemos a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Así están las cosas y así se las estamos contando a ustedes. En corto, claro. Ah, no, espérate, 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 espérate. Antes de ir al cabecito, si a ustedes les gustó este video, compártanlo, compártanlo, para poder apoyar a nuestros médicos y enfermeras. Si no están de acuerdo en algo, pues compártanlo. Pero con todo, en serio. Y miren ustedes, si quieren suscribirse, suscríbanse aquí. Si quieren picarle, píquenle acá. Y evidentemente, comenten acá abajo. ¡Cuéntamelo! ¡Toto! Vamos por el café. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.